Es duro ser madre cabeza de hogar de una niña con discapacidad. Es un motor muy fuerte, es una motivación muy grande. El amor de Compensar fue impresionante, entonces me dieron todo. La asistencia para más que todo el baño de Gabriela es muy difícil. El motor más grande sabe uno que trabaja uno por alguien, que llega uno a la casa y lo está esperando, que llega uno y le preguntan cómo te fue, sabe uno de que sí, de que se esfuerza uno, pero uno ve en ella como ese reconfortamiento, de decir, bueno, estoy trabajando pero es por algo. Estoy logrando demasiadas cosas con ella porque todos los días veo que avanza mucho. Y me dijeron que la niña no iba a caminar, no iba a rolar, no iba a hablar. Y pues a pesar de que ha pasado el tiempo, habla perfecto, rola, se arrastra, pregunta, cognitivamente es perfecto. Entonces ha sido un proceso largo. Es una niña, a pesar de su discapacidad, una niña sana. El tema de la obra compensar fue un asombro para mí porque la verdad no sabía el tema. En la empresa, la mayoría somos madres cabezas de hogar, nos motivamos entre todas. La asistencia para más que todo el baño de Gabriela es muy difícil. La niña ya está muy grande y el tema de alzarla es complicado, es terrible. Ya ella tiene su baño, el espacio es impresionante, es demasiado visible, iluminado. Tiene todo para la condición de ella. Entonces es espectacular, me cambió la vida totalmente. No la cambié a las dos. El recuerdo fue cuando a mí me hicieron mi baño, que ella se puso a llorar porque yo hablé por ella porque ella no es capaz de estar llorando. Me quedé muy contenta y demasiado contenta. Me gustaron de ello. Pero fue muy bonito todo lo que hicieron por mí. Gracias con pensar. Más adelante quisiera lograr tener más tiempo para ella, poderme de pronto independizar. Que mi hija logre sus terapias, que ella se sienta más independiente. Igual lo es, pero más independiente. Y poder tener tiempo total con ella.